¡Buenos días chicas! Aquí andamos. Acabo de terminar de grabarles un video de limpieza de las recámaras, pero pues aquí también tengo un tiradero. Tengo muchísimos trastes que lavar y antes de irme pues no quiero dejar todo este trasterío aquí en mi tarja, pero que creen que el día de ayer pues ya no les pude grabar nada, así que por eso les voy a grabar nada más de aquel lado de las recámaras, porque si no pues se me hace más tarde, ya no voy a poder, más que nada en la editada chicas, porque es difícil estar metiendo muchas áreas, que es lo que comúnmente hacía, pero sí me llevé algo de tiempo en estar limpiando las recámaras, así que pues ahorita me voy a apurar a lavar estos trastes que ya ni caben aquí en la tarja y eso que mi tarja es un poquito grande, ya ni caben, quién sabe en qué momento se me juntaron y pues ahorita nada más mis hijos, mi esposo les dio, en lo que yo estaba limpiando aquí mi esposo les dio a desayunar cereal con leche y eso es lo único, yo ya tengo hambre, no he desayunado, lo bueno que ya le aventajamos a la tarea, bueno ya acabamos a la tarea, eso es lo que más me preocupa, ahorita ya nada más le voy a tomar fotos y se la voy a enviar a la maestra y ya mis chicas, a ver ahorita qué desayunamos, pues todos, porque yo creo que ellos ya les dio hambre otra vez, porque nada más fue leche con cereal, ahí están viendo la tele, están bien entretenidos, en el vlog, en el vlog, en el video de la limpieza no van a salir mis chicas, porque les digo que se quedaran allá quietecitos viendo la tele para que yo me apurara y rápido se acabara y ahorita tengo que editarlo muchicas antes de abrir también mi negocio, porque me han pasado estos últimos días que comienzo por ejemplo el video a editarlo por las mañanas y abro el negocio y ya no me da tiempo, por eso es que lo he subido también ya más tarde, pues yo abro pensando que voy a tener gente, pero luego no tan rápido y yo así como de ching, ya me llegó un cliente y pues ya, o sea, en vez de que me emocione que voy a hacer un corte, ahora me pasa así como de ching, ya no voy a poder editar, ay, y ahí es donde me doy de tope de ¿por qué no lo terminé de editar en la noche? ¿por qué no me dormí tarde por hacerlo? pero de verdad que sí me está ganando el sueño, chicas, me está ganando el sueño, ya me está dando la pesadez, el cansancio, ya me está llegando, pero no importa, no importa, les digo que yo tengo muchas metas y las quiero cumplir y hay que echarle ganas, hay que echarle ganas, no queda de otra y pues ahorita, mis chicas, voy a seguir lavando aquí mis trastes para hacerle ya, ya dejarla limpia porque miren qué horrible, se ve lleno de trastes. Chicas, el día de hoy voy a cocinar, voy a hacer algo de cenar súper, súper rápido, son taquitos dorados de pollo y de jamón, el día de hoy no hice de queso, no sé por qué, pero no hice, mi sopita ya está casi y miren, hice bien poquitos porque el día de mañana me voy a ir temprano, mañana me toca chancarear, ya hice mi salsita, miren, una salsita verde hervida y ya este, ya nada más ahorita saco mis taquitos que están aquí, me sobró un pedazo de jamón, no hay que desperdiciarlo, aquí los voy a poner, voy a poner semilletas, porque les digo que mi papel absorbente no sé dónde quedó, pero me quedan servilletas. Y yo diciendo que no tengo queso, qué bruta, póngale cero a la Jessy, póngale cero. Ya no hay tortillas papacito, me acabé todas las tortillas. Mañana nos lo llevamos con tu abuelita y allá este, comemos, nos llevamos la sopita, va, y hacemos taquitos o quesadillas de queso y ya, si nos queda sopita, pues con sopita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y miren chicas, qué relajo queda nada más de la pura cena, qué relajo, ¡ay no! El suelo de lo que comen los niños está cañón. Miren, vamos a la cocina y tengo el reguero aquí de este lado, empezando por la barra. Miren qué relajo está, es que me he estado llevando por partes, el día de hoy me llevé unas cositas, pero estas son de mi suegra, miren aquí ya las tengo listas, las pongo aquí porque si no se me olvidan, mis chicas. Y miren, pasó el del pan otra vez, ¿cuánto te costó este amor? Cuarenta. Cuarenta pesos, miren, ¡ay Dios mío! La dieta, la dieta, ya la olvidamos desde hace mucho. Y miren, qué relajo, no, hasta me da no sé qué, miren qué relajo tengo. Ahora sí no fui recogiendo porque ya teníamos bastante hambre, no comimos y ya llegamos a comer súper rápido, pero de verdad que todo, todo ahora sí está de cabeza y pues vamos a hacer una limpieza de noche, una rutina de noche. Pues manos a la obra. En realidad no sé por dónde empezar, de verdad, si hay un tiradero. Ya mejor me fui a poner mi chanclar, mis chicas, y un pants para estar más cómoda, pero ahora sí, vamos a comenzar. Como vieron me puse a lavar todo lo que me quedó de la comida del día de hoy que no ocupé, que me sobraron bastantes tomates, jitomates, chiles verdes, limones y todo eso lo lavo para ya guardarlo en el refri y tenerlo limpio ya cuando lo vaya yo a ocupar. Ya por poco me pasa lo de la otra vez, chicas, que iba a romper el dosificador de aceite. Ay, no, se me cayó cuando puse la canastita de las verduras, se me cayó. Yo dije, ching, ya se tronó, pero no, 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 aquí está. Por eso la pasé del otro lado porque como que ahí casi no tenía espacio y ya lo llené, me sobró todavía un poquito de aceite y ese lo vuelvo a guardar ahí en mi despensa para que esté... Bueno, ya para terminármelo, yo creo que en otro día también la hielera, ya ven que ocupé para hacer el agua de limón, pues le vuelvo a echar agua porque luego los vuelve uno a guardar ahí vacíos y cuando uno quiere hielos ya no hay. Así que así como lo voy ocupando, voy llenando de una vez las hieleras para que siempre tenga hielos, ya sean para el agua o bebidas o para lo que sea, chicas, pero ahí siempre tengo hielos. Y como ya saben, siempre me gusta ir limpiando todo lo que ocupo. Ya me hace falta comprar azúcar porque como hago mucha agua, bueno, todos los días hago agua, se me va muy rápido el azúcar y me pongo a organizar todo, todo ahí súper bien en las encimeras. Lo primero que es, es guardar todo lo que está fuera de su lugar y así ya se van desocupando todas, todas las encimeras. Lo primero que es, es guardar todo lo que está fuera de su lugar y así ya se van desocupando todas, todas las encimeras. Lo primero que hacía, no se va desocupando todas, todas las encimeras. Heelos ya awas da? Ya va, heelos ya awas de su lugar y así ya la to falla, ya va, een vaные asque, ya estamos en su lugar a.' Pues les mencionaba hace rato que mañana es día de chacharear porque amo chacharear, quién sabe qué tesoros voy a encontrar, mis chicas, que yo estoy ya así como si fuera yo a estrenar, si me entienden. Y bueno, les digo que mi niño está adelantando a la tarea porque como nos vamos temprano, yo siempre ando a las carreras como siempre, no puede faltar, siempre ando a las carreras, pues le adelantamos a la tarea porque la maestra manda a la tarea de toda la semana. Entonces ahí me da una ventaja para yo aventajarle a mis cosas, por eso ahorita voy a dejar limpia mi cocina y mi comedor porque mañana salimos temprano y ya voy con mi suegra y desayunamos ahí. Y bueno, les digo, ya me puse a limpiar aquí mis encimeras, yo uso este, bueno tengo varios, pero de mis preferidos, de los limpiadores de mis preferidos es el de pinol y el de brazo, esos son mis, bueno y otro que creo que se llama Mr. Músculo. Esos me encantan porque tienen como un poquito como de jabón o no sé, cuando le aplico yo limpia perfectamente toda la grasa, no, 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 la corta al instante y queda todo brillosito, me fascina y queda un olor a naranja muy rico. Me gusta, me gusta mucho usar y limpiar estos productos y también se los recomiendo, o sea, a la perfección, o sea, de verdad, de verdad, 100% recomendados. Me gusta, me gusta, me gusta. Y aquí en México nada como tallar el trapo en el lavadero y estarlo ahí restregando y talle y talle con el cepillo. A mí me encanta porque siento que queda así bien limpio y no estoy limpiando en balde, así me encanta. Y mientras yo empiezo aquí a lavar los trastes voy a estar aplicando el mismo arranca grasa a mi estufa y a este lado de esta encimera porque de verdad que sí quedó muy sucio. También abajo de mis encimeras ya le hace falta una limpiada porque como está abajo sí se llega a ensuciar y luego siempre pongo ahí mi pie como para descansar o no sé, pero siempre lo pongo ahí. También le dio una pequeña limpiada y mi hijo que iba a cada rato a preguntarme, a pesar de que su papá le estaba ayudando, decía, no, mi mami, no, es que a mi mami. Pero así siempre es, mi hijo confía más en mí que en su papá y el chiquito a mi Uri, no, a ese le da igual lo que le diga a su papá, ese no, no hay problema si yo le digo o no le digo. Y mi Yael pues como son vocales, consonantes y letras y números, como que es más fácil él y dice, ay yo mañana, yo ahorita rápido las hago mami, o sea él las hace bien rápido, con él casi no tengo problema. Pero miren, como ya voy a comenzar a lavar los trastes, pues voy a este, bueno traté de desocupar primero las encimeras porque si yo llevaba esos trastes antes, todo se me iba a ir a hacer el despapalle, no iba a saber ni qué agarrar, ni dónde estaba, ni que estaba sucio, ni que estaba limpio, nada, o sea primero guardé mis trastes como ustedes ya vieron, después desocupé mi encimera y ahora sí ya llevo mis trastes, pero todo el resto de comida ya este se lo saqué a los perritos porque les digo, yo no tengo mascotas, pero afuera de mi casa siempre hay un montón de perritos callejeros, pobrecitos, sí tienen dueños, pero están en la calle, o sea por eso les digo callejeros, ¿verdad? y ya siempre les saco, ya hasta parecen míos, ya hasta me da pena porque luego cuando llegan así este visitas, siempre los perritos están allá afuera en mi puerta esperando a ver a que salgamos y les brindemos un taquito a los pobrecitos. Y bueno, aquí ya acabé de lavar los trastes y ya me voy a poner a limpiar la encimera, pero tomé una servilleta porque había bastante, bastante comida o restos de comida y este, yo sentía que como mi trapo estaba muy limpio, yo decía, ay no, nada más lo voy a ensuciar mejor, primero con servilletas y este, para que se caiga toda la basura y toda la suciedad y ya no ensucie como tanto mi trapo, porque miren estaba bien limpiecito y yo sentía feo pasarlo así nada más. Todo lo que está alrededor de las encimeras siempre se llena mucho de grasa, puesto que uno cocina y salpica bastante luego el aceite o luego no es que salpique sino el mismo vaporcito suelta grasa de hecho la mayoría de las cosas que están en la cocina siempre se sienten así, entonces también por eso me gusta igual este, con el mismo trapo como está ahí húmedo y tiene un poquito de jaboncito de que voy y lo lavo en el lavadero, se siente bien y va cortando igual la misma grasa. También como les he dicho siempre en cada uno de mis videos que yo siempre lavo mi estufa después de hacer de comer, de cenar o de desayunar, siempre le doy una pasadita entonces por eso siempre la mantengo limpia, pero en esta ocasión para, bueno cuando hice la cena del 15 sí se mancharon un poquito de más mis quemadores y ahora sí siento que ya le toca una buena lavada, una de esas donde se quitan los quemadores y le talla uno con la piedrita Pomex o la fibra y a mis parrillas siento que ya también le hace falta como una buena lavada, un buen baño a mi estufa para que quede como nueva, quitarle las perillas, lavarle bien, así una lavadita bien padre y también que creen que ese día, ya ni les platiqué que el día del 15, bueno no del 15, es que yo como hice mi prenoche ya estoy confundiendo, pero cuando hice mi prenoche mexicana se me cayeron unos que otros nopalitos ahí en medio de, ahora sí que en la división, en la unión de la barra con la estufa y yo dije, ay ya luego lo saco, entonces ya de haber ahí comida también, entonces ya también quiero mover mi estufa para ver también que no se me llene tanto de grasa o de cochambre todos esos lados y en esta ocasión les digo que como cociné bastante ese día, sí salpicó mucho de grasa toda esta área y ahora sí le di una pasadita con el zacate y el jabón ahí encima de la estufa, bueno ahí arribita en lo que es el azulejo de la pared y este ya, ya quedó, pero sí le hace falta otra buena lavada ¡Gracias! ¿Y no les ha pasado mis chicas que cuando las cosas no son suyas siempre les ha de pasar algo? siempre se rompen, se rayan, ay no sé, pero así me pasó en esta ocasión, ya ven que les digo que ahora para mi prenoche mexicana le pedí prestado las cosas a mi mamá y a mi suegra, pues ni me creerán lo que me pasó cuando estaba yo grabando para el vlog, estaba yo acomodando las cositas, las tacitas y todo eso, que se me cae un jarroncito, una de esas tacitas de barro yo dije, me lleva la que me trajo, esa es de mi mamá, pues toda se me tronó ahí y yo creo que no se iba a dar cuenta pero sí, sí me dijo, oye yo te mandé tantos tarritos, ¿no? y ya, pues ya ni modos, yo creo que ya para el próximo año ya me voy a ir previniendo, bueno no para el próximo sino este mismo voy a ir previniendome y voy a ir comprando cosas de barro, este, para las próximas decoraciones todo lo que ya vaya lloviendo, que para primavera, para, de hecho ahorita ya voy a comenzar a comprar para diciembre todo lo que es para navidad y todo eso, que bonito, ya estos meses se me pasan súper rápido volando no, yo estoy bien emocionada porque a mi me encantan todos estos días festivos, todas nuestras tradiciones, todas nuestras costumbres y van a ver, también les voy a grabar otro videito de lo que nosotros hacemos el 15 de septiembre realmente lo que hacemos ahí en casa de mi suegra, les voy a grabar y también va a estar súper súper bonito ese video así que no se lo pueden perder y bueno, aquí ya me puse a limpiar todo lo que es mi comedor y también le aplico el mismo producto que es el de brazo o el de pinol cualquiera que sea, pero que sea arranca grasa como les digo que mis niños todavía están chiquitos, este, ellos, bueno, cuando están comiendo todo están agarrando, la mesa, las sillas, que mi ropa, porque de verdad luego hasta me veo bien payasa pero le digo, no, no me toques, porque todas sus manitas están llenas de grasa y todo, todo andan engrasando y luego yo cuando yo les digo, no, sentaditos, no, no te estés parando no, no estés agarrando la silla pero, o sea, luego hasta parece, hasta me caigo gorda yo misma, me caigo mal pero de verdad que es por su bien imagínense que vayamos a una casa ajena y luego ya que anden haciendo esos despapalles como que pues sí va a dar pena, ¿no? a mí también me daría que vengan y ensucien mi casa pues también, ¿verdad? pero pues como lo digo, son niños, están pequeños pero pues igual hay que irles enseñando para que no lo hagan bueno, como sea, este, a mí me encantaron este comedor, les digo que cuando ya tiene ya tiene que lo compramos hace más de medio año cuando recién llegamos a vivir a esta casa nosotros queríamos de esos comedores que tenían así como capitonadas las sillas todo así como silloncito yo estaba enamoradísima y encantadísima con un comedor de esos pero después la pensé y la pensé mucho por lo mismo que les digo de mis niños que ellos andan agarrando la silla no, o sea, yo ya lo veía porque yo ya lo veía con mi otro comedor y mi otro comedor también tenía las sillas en tono, este, café y la verdad es que era muy práctico se me hacía muy padre y por eso es que me decidí por este color este, ya después pensé en comprarme uno, claro pero pues igual iba a ser lo mismo pero no, de este, de este yo cuando era pequeña yo anhelaba un comedor así así que pues se me hizo como dicen, el sueño realidad y pues bueno, mis chicas ya más adelante estaré comprando mi vidrio porque yo sé que se ve feo con ese hule o sea, hasta yo misma se lo quiero quitar porque quiero que luzca mi comedor que se vea bonito pero pues les digo o sea, mis niños están chiquitos lo van a rayar y digo, no, 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 no mejor después cuando me compre mi vidrio ya le voy a quitar ya bueno, ya le voy a poder quitar ese hule feo y ya va a lucir se va a ver lo elegante de mi comedor ahora sí inclusive, este, no les he enseñado que también, este, tiene los hules de la parte de los bueno, de lo del resto no, de lo de la base donde uno se sienta todavía tiene el hule todavía está un poco emplayado de hecho, les voy a enseñar porque ya en unas partes se rompió el hule y ahí ya está sucio ya este, a ver qué día también voy a tallar mis sillas no les he enseñado porque pues no se ve están acomodaditas las sillas y no se ve pero mi comedor ya también ya tiene ahí sus fallitas sus detallitos y si yo sigo permitiendo que se siga maltratando pues mejor no le voy a quitar mi hule hasta que compre mi, mi, este mi vidrio el vidrio que va ahí que se va a ver ahora sí súper elegante mi comedor ¡Gracias! ¡Gracias! Y así es que chicas esta es mi rutina de todas las noches llegar de trabajar hacer de cenar este, servir acomodar limpiar mi comedor limpiar la cocina barrer dejar hecho estar aquí estar allá pero con ayuda de mi esposo también que muchísimas gracias yo le agradezco por todo su apoyo y pues así es mis chicas así es así culminamos con esta rutina por la noche espero que te haya gustado me regales un bello like te suscribas a este, tu canal y pues sin más que decir mis chicas nos estamos viendo hasta mañana o sea hasta el próximo video ¡Bye! ¡Lastido mucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!